Pa' que son pasiones, si acabo el amor, si acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por engaño al amor Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por engaño al amor Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, mi bien, por engaño al amor